... ...la espera de una gran cita con la música y la solidaridad... ...terminó anoche... ...el Teatro de la Jerquía acogió con un lleno absoluto... ...el concierto de Pepe el Marismeño... ...cancelado el pasado viernes día 10 por la amenaza de lluvia... ...anoche se cumplió el doble propósito... ...disfrutar en directo del último trabajo discográfico del artista... ...y contribuir a que el deseo de una sociedad más igualitaria... ...siga materializándose en objetivo cumplido... ...litros de leche y aceite... ...toneladas de conciencia social... ...y mucho arte sobre el escenario... ...para nutrir el almacén y la ilusión de Banco de Alimentos. ...también se puede... ...cancelar... ...como saltado en general... ...el anything... Manolo, tiende, mano, Rosa María no tiene Manolo, tiende, mano, que no tiene lo malo Sigo su mano, sigo, sigo su mano Ay, me rica y me rica, me rica, me rica Santa y mora, Rosa María no hay rica Ay, me rica, me rica, me rica de la tierra y el signo del sangre, la palabra de la tierra y el sol. Hay quien apaga una tristeza y enciéndese una alegría, quien apaga una tristeza cuando no se sentiría si tú apagaras la mía y yo apagaré la tuya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!